Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Martín y en este video yo sé que es algo diferente o muy diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar en el canal pero tengo una justificación, la justificación es que es tendencia y también analizamos tendencia en el canal de YouTube, entonces me hizo interesante compartir este video es la rivalidad que hay entre Residente y J Balvin analizando el impacto de la tendencia, o sea, esta canción es una joyita una joyita entre joyitas, o sea, es una, es perfecta, sinceramente y tenía ganas de hacer hasta video reacción, está muy buena la canción de hecho llevo más de 10 veces escuchando la canción y ya se convirtió en una de mis favoritas y no es por el tema de que la crítica y el hate hacia este J Balvin sino que está bien chida, está muy chida, o sea, es una manera muy, muy buena la verdad es una joyita y dije, ¿por qué no hago una video reacción? pero dije, nada, video reacción ya hay muchos, o sea, hay muchísimos, hay muchos videos y es lo mismo, pues la canción va a seguir siendo lo mismo es muy buena la reacción, pues, son interesantes, estuve viendo algunas video reacciones pero aquí vamos a analizar la tendencia con respecto a Google Trends que lo podemos ver aquí increíble, o sea, vamos a analizar todo el impacto que tuvo desde, o sea, esto me encanta analizar porque son disparos son como cuando algo se hace tendencia se puede ver el comportamiento como un ejemplo en este caso en Google Trends agregando la palabra J Balvin y también vamos a agregar la palabra Residente les puedo asegurar que va a estar parecida o inclusive un poquito más ¿qué les comento? o sea, parecido inclusive es curioso que esté un poquito menos pero la verdad, es una chulada de canción a ver, en este caso vamos a agregar a no sé cómo se escribe, cómo, Bizarrap casi por lo general no se menciona mucho pero, pues, sí, la tendencia, o sea y no sé si lo haya escrito bien, pero Bizarrap se ve que hay algo, hay una relación, vaya pero lo fuerte aquí es J Balvin y Residente como tendencia podemos ver que la tendencia es que es increíble un ejemplo, yo creo que se tiene que dejar como en paz esta parte o sea, si quiere J Balvin reaccionar o contraatacar pero no, es una joyita o sea, aquí podemos darnos cuenta cómo está la tendencia como en estos países países bajos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido Alemania, Colombia Guatemala, Bolivia, Venezuela México, Argentina, Francia, Bélgica Honduras, Paraguay, Costa Rica Ecuador, Nicaragua, El Salvador Uruguay, Chile, Suiza Puerto Rico, Cuba Perú, Panamá República Dominicana España, Filipinas Portugal, Italia y Brasil tremendo nivel de tendencia y es más si lo podemos aumentar en precisión lo vas a poner en los últimos los últimos siete días es muy probable que la tendencia ya venga con como lo vemos aquí en oscilaciones que está oscilando porque así va a ser o sea, ya la frecuencia está bajando todo empezó el 3 de marzo obvio que se sabe se sabe por qué fue cuando se salió o sea, es obvio tuvo un impacto muy fuerte luego empezó a ver otras caídas mientras más gente se iba enterando mientras video reacciones y todo ese tipo de detalles y podemos ver cómo se comporta por medio de palabras claves en el Google Trends el nivel de tendencia de hecho aquí estaba viendo una video reacción se me hizo muy interesante podemos ver más video reacciones la canción está súper bien la verdad a mí me encantó y no por el tema de ah, nomás le están tirando a J Balvin y la burla los memes no, es muy buena es muy buena de hecho creo que este nivel de impacto va a sacudir muchas redes como un ejemplo como esta ¿cómo se llama? la de Spotify es muy probable que se tenga impacto ahí también en YouTube creo que esta canción a ver Residente en este caso aquí vamos a ver Residente es esta canción podemos darnos cuenta que está en 44 millones y si la buscamos aquí a nivel a ver en no en inicio ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eh películas, videojuegos eh YouTube Premium no, de verdad no sé en tendencias vaya en inicio a ver bueno esto es inicio ¿no? no, esto es ya aquí está les comento que ha sido algo muy muy interesante explorar a ver explorar vamos a explorar tendencias vaya en la cuestión de música bueno también tenemos el incidente que ocurrió en Querétaro como les decía se encuentra en nivel número uno en tendencia 44 millones hace tres días esto tiene una relación pues aquí se ve el impacto que tuvo ahorita esto es el eco lo que está generando y posiblemente va a seguir sonando resonando tener una resonancia vaya de este nivel de impacto es una chulada la canción sinceramente una joyita me encantó muchísimo ya ya la tengo entre mis favoritas y no tanto por el tema hater sino que tremenda chulada de canción o sea muy buena muy contagiosa la calidad se ve del video y pues sí si este compañero J Balvin quiere sacar otra contra atacando pues estaría bien para nosotros analizarlo evaluarlo y todo ese tipo de cosas pero no esta es perfecta o sea así de sencillo aquí podemos ver canción de residente las relaciones que hay canción de residente residente por qué residente es otra de las palabras como que también de tendencia por qué residente le tira a J Balvin canción de J Balvin y están buscando eso canción de residente por qué residente le tira a J Balvin y podemos ver el impacto de tendencia que tiene en diferentes actividades a ver al día de hoy al día de hoy solamente el día de hoy último día podemos ver que sí lo que vimos anteriormente que las ondas esto es la onda o sea esto es la la onda está bajando y ahí va a estar así comportándose yo creo que va a seguir creciendo y esto ya se volvió algo una joyita que se quedó ya para que se quedó para quedarse así por así decirlo es una chulada de canción por eso hago este video espero que les guste yo sé que no tiene nada que ver con el tema pero lo quería compartir muy bien nos vemos cuídense saludos bye